No hay cura más, tiene la carretera paralizada, es que está pasando algo descomunal, he visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar, con todos esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico, de lao a lao, de lao a lao, la acera.